Siempre Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando La noche pide un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Siempre Con miradas Siempre nos damos Todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Pinte un adiós ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor ¿Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad Nos aceptan Nuestro amor No aceptan Nuestro amor No aceptan Nuestro amor No aceptan Nuestro amor Quieres que en realidad Nos aceptan Nuestro amor November Corazados No aceptan Nuestro amor Nuestro amor C Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo Cómo decirle que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, a la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerques Ya no te haces Ya no te haces Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Tú pensaste que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé La mejor de las suertes Yo me propuse No hablarte Y no verte Y hoy que has vuelto Ya de solo hay nada Yo ya no debo No puedo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Soy honesto En ella y contigo Ay, ya la quiero A ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferes Ya no te aferes A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no te aferes No te aferes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mi solo momento y fe Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo que he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa, oh querida Ven a mi que estoy sufriendo Oh ven a mi que estoy sufriendo Oh ven a mi que estoy sufriendo En esta soledad En esta soledad En esta soledad Tomas con pasión de mi tutel Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ay, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tú! ¡Ven a mi soledad! ¡Tú! ¡Yo no puedo ni te quiero olvidar! ¡Dime cuando tú! ¡Ey! ¡Tú! ¡Dime cuando tú! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Tanta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperan ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que te diga nada más Las palabras que tenía yo guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste 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 No sé qué hacer, estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Yo no te agradezco los momentos que me diste Yo no te hago falta, eso ya lo sé Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana siempre ha sido así Busco una salida, busca una salida, yo no sé qué hacer Estoy desesperada, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es triste saber Te agradezco los momentos que me diste Gracias por ver el video. 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 Yo estaba solo. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Amor que no llegó, siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi, como iban cambiando su manera De vivir, todos con su amor Cada uno de ellos, muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad, cada vez más triste y más oscura Yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tanto fui un loco, un soñador no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Yo no nací para amar, nadie nací para mí Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Aún me preguntan mis amigos y es tan triste reesconer Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui un loco, un soñador no más Tan solo fui un loco, un soñador no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Yo me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo Que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras que no fumaba Le conversé de ti Y de mis añoranzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y que hoy se ha vuelto Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Vivir a mi manera Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Que a lo mejor estoy acabada O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensivo Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarlo Pensándome Que de entre suspiros Que en este verso triste Que es el mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Que es el mundo en que vivo Que es el mundo en que vivo Gracias por ver el mundo en que vivo Porque lo nuestro terminó de dar Ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y hoy muy triste me quedo todo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esta canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción me he venido a pedirte perdón Que nunca llores, que nunca sufras así Que encuentres cariño y todo el amor que yo jamás te pude dar Tú que eres tan buena mereces ternura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor aquí la Merezco tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte que perdones por favor, por amor Mi error, mi error, mi amor Sé que nunca tuvieras por feliz, yo quiero por ti Y yo te sigo decirte amor, te sigo de amor Yo te seguiré hablando de Dios, mi amor Yo te seguiré hablando de Dios, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor El enemigo te pide que perdones por tu amor, mi amor y amor. Sé que nunca tú quieras volver, yo quiero por ti decirte amor que yo te seguiré. El enemigo te pide que perdones por tu amor, mi amor y amor. Sé que nunca tú quieras volver, yo quiero por ti decirte amor que yo te seguiré. Amando a Dios, mi amor, voy con eso del Dios que escribí para ti, mi amor. El enemigo te pide que perdones por tu amor, mi amor y amor. Sé que nunca tú quieras volver y yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré. Amando a Dios, mi amor, voy con eso del Dios que escribí para ti, mi amor. El enemigo te pide que perdones por tu amor, mi amor y amor. Sé que nunca tú quieras volver, yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré. Amando a Dios, mi amor, voy con eso del Dios que escribí para ti, mi amor. Amando a Dios, mi amor, voy con eso del Dios que escribí para ti, mi amor. Hoy he vuelto a escuchar, al silencio gritar, tu nombre, tu nombre. Y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez. Que he vuelto a sentir, deseo de hablar y decir que te amo. Que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más. Y aquí estoy, esperando por ti, esperando por ti, sin poder entender que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, y aquí estoy. Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo lejarte de mí. Y aquí estoy, esperando por ti, ¿verdad? Y aquí estoy, esperando por ti, sin poder entender que te hizo lejarte de mí. Querer mirar realmente el sol Sabiendo que no puedo querer llegar hasta el más allá Sabiendo que solo muerto Es como querer tener a ese corazón Que hoy otro es el dueño Ya no la molestaré No me puede querer Y ni yo temo Ella tiene otro amor Que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiere Yo no sé si mañana La veré en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí La veré en mis brazos Ella tiene otro amor Otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Cuando la conocí La veré en mis brazos 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 Contemplándote Contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Que voy a traer un beso Tu que sabes Tu que sabes Tres soledad Aconsejale por favor De que vuelva A convencerlo Te ruego Lula Lula, tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Luna, dile que Vuelva Porque ya Hice mucho Tú que sabes En dónde Estás Acariciar Con mi amor Dile que Eres a quien yo más Más quiero Tú que sabes ¿Por dónde va? Oh Iluminale Con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y dime Que Que Lo Quiero No es bueno No es bueno Voy por la calle de la mano platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes pero mucho muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Que va yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer pero si así tú me quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti Cómo olvidar que antes de ese adiós tan solo fui de ti Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor Cómo olvidar el tiempo aquel que ya jamás volverá Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que los que yo te di allá no los tendrás Y estoy segura que tú jamás olvidarás nuestros momentos Y en un final de los dos como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí Cómo olvidar ese sabor que llevo dentro de mí Cómo olvidar que entre mis manos tomé tus desahogos de amor Cómo olvidar ese amor Ahora tú ya en brazos de otro amor sé que me pensarás Porque yo sé que tú jamás olvidarás Porque yo sé que los que yo te di allá no los tendrás No quiero ya no los tendrás No quiero ya ni pensar por qué dijimos adiós amando tanto No quiero ya no los tendrás Ahora quedo de ti por siempre lejos de ti como un recuerdo No quiero ya no los tendrás No quiero ya no los tendrás No quiero ya no los tendrás Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es cruel y nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Eres todo en mí El sol que me ilumina y me hace tan feliz La fuerza que conduce mi existir Solo tú, mi amor Si me abrazo a ti Yo siento que tu esencia se dispersa en mí No queda ni un espacio en mi sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi diez océanos más profundos Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor pues con tu amor Volví a sentir Y a renacer Volví a sentir A un mundo donde beba Solo de tu amor Dejando la distancia atrás de mí Solo es tú Tú y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi diez océanos más profundos Por saber de ti Por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Temor pues con tu amor Volví a sentir Volví a sentir Y a renacer Bailaremos hoy Sobre una nube blanca Que en el cielo está Tus ojos como estrellas Brillarán Para mí Para mí Por mí Por mí Será Será La magia de sentir Tu aliento Sobre mí Volcando mi sentido Para mí Para mí Todo lo que 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 ¿Dónde esté hoy y siempre? Yo te quiero conmigo, necesito cuidado, necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este grande amor Solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, solamente con mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Yo soy, 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 soy llivo Las diez manos, cada cinco team Y el delito en la mañana Lo pido por favor Qué rico Y el delito enシos El de elito enjuicio Un hermano Estar Cuando digo que no quiero amarte más es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar que va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarse de mi vida Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti No quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura de decir que no te quiero Evitar las apariencias ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Yo no más mentiras si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Y hace falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores los que me alejan Los temores que te quiero más No, mi amor, no me acostumbro todavía a estar sin ti Es tan difícil, ¿para qué voy a mentir? Si cada día como hoy salgo corriendo hacia el buzón A ver si hay carta para mí y nada Vuelve amor, que necesito verte y besarte con pasión Ya te lo he dicho una y mil veces que yo estoy solo extrañando tu mirada Que no me puedo acostumbrar a estar sin ti y sin tu amor Vuelve, juntos iremos caminando Que tengo ganas solo de estar ya contigo en todo No desperdicie tu vida sin mi cariño Deja tus ojos que vean los míos Que están ansiosos por volverlo a mirar Vuelve, que tengo ganas solo de estar ya contigo en todo No desperdicie tu vida sin mi cariño Vuelve, que tengo ganas solo de estar ya contigo en todo No desperdicie tu vida sin mi cariño Vuelve, que tengo ganas solo de estar ya contigo en todo No desperdicie tu vida sin ti y sin ti y sin ti y sin ti y sin ti ¡Gracias! Te fuiste sin siquiera a despedirte Pensaste ya después me buscarás Pues mira, te fallaron tus deseos Y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó Me niegas por orgullo a tus amigos Y bajas la mirada por temor Les mientes al decir que me olvidaste Pues nunca imaginaste llorar por este amor Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Te fuiste sin decirme los motivos Y yo me preguntaba qué pasó El tiempo se te fue pasando Y ahora tú me dices que quieres regresar Y vienes a contarme tu tristeza Y quieres aclarar la situación Pretendes que yo olvide los detalles Que perdone todo y volvamos a empezar Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues creo que eran cosas de los dos Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección Nunca tú debiste decidirlo Nunca tú debiste decidirlo Pues mira, ya aprendiste la lección Pues mira, ya aprendiste la lección